¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros... están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. ¡Cógeme la mano! Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomemos lo completo. Su puta madre, ¿cómo se ve esto, no? Vaya ventarrón. Tenemos que seguir avanzando. Tiene que hacer un frío del carajo aquí, pero de cuidado. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Como ahora las marquitas que va dejando la nieve. Bueno, tú que seas más parda. Venga, tira para arriba, que todavía no pida el toro. Tira para arriba. ¡Dios, la luz! Coño, agárrate. Moverse por las jornizas. Saltar. Vamos para allá. Coño, tú. Vas a bajar tú aquí. No seas pregnao. Es demasiado peligroso. Puedo volver a subir. ¿Estás segura? ¡Quédate ahí! Pues había una buena hostia, ¿eh? Poder. Anclerger, pivete, asciende por las paredes de hielo. Venga. Bueno, ¿qué? Tiras para arriba. Ah, que hay que tirar por aquí. Vale. Vale, colega. Cuidado con los pinchitos. Imagino que habrá que saltar. No hay otra salida. Vamos para allá, colega. Ahí estamos. Vamos a ver que no falles. Joder, el efecto de la nieve está de puta madre. Mola un huevo. Parece que tendremos que atravesarlo. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿No crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida. Este sitio dejado de la mano de Dios sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. Joder, si es que me está dando frío y todo. Me cago en la puta. Joder, cómo mola el paisaje, tío. Esto de puta madre he hecho. Vamos para arriba. A mi hija puta le cuesta. ¿Se van tapando las huellas según va cayendo la nieve? ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable. Pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estante atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. Estás listo. Manos a la obra. Tira para arriba. Membrilla. Tira para arriba. El trozo tira también. Oh. Oh, oh. Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. Hostia puta. No, 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 no. ¿Por qué siempre tiene que pasar algo? Puedo hacerlo. Hasta ahí, ¿no? Pues venga, vamos para allá. Tú no tienes dos tetas como dos carretas, brother. Tócate los cojones en los saltitos que mete a la niña. ¡Vaya hostia que te has pegado, tronca! Venga, tronca, tira para allá. Venga, coge impulso. Venga, venga para allá. Bueno, ahora se jode la pared. Venga, tronca. Deje llegar, deje llegar. Una puta avalancha. ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Corre, Membrilla, corre! Hostia, hostia puta. ¡Vamos a derribar a la nieve! ¡Guau, chaval! ¡Fíjate! ¡Qué flipada! ¡Uau! ¡Ay, que viene la nieve! ¡Qué nieve! ¡Ay, que viene! ¡Me cago en Dios que me he caído! ¡Tira para allá, tira! ¡Tira! ¡Ay, que hay que darle, que hay que darle! Pues claro, no te lo comes. ¡Salta para allá! ¡Salta! ¡No, que me caigo, que me caigo! Necesito a día de un par de huevos En los demás os comentaría Va a habernos matado Gracias por ver el video